Regadera blanca 4 funciones Para su instalación, necesitará cinta para sellar tuberías. Si es necesario, desenrosque la regadera existente girando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, utilizando un perico o tal vez pueda hacerlo con las manos. Retire la vieja cinta de teflón. Aplique cinta para sellar tuberías en el extremo del brazo. Recuerde siempre enroscarla desde la punta del brazo y en el sentido de las manecillas del reloj. Coloque el empaque dentro de la regadera. La regadera cuenta con una palanca para cambiar las cuatro funciones de caída de agua y enrosquela al brazo en el sentido de las manecillas del reloj. Apriete a mano sin usar herramientas. Abra la llave del agua y verifique que no existan fugas entre la regadera y el brazo. Si nota alguna, cierre la llave y apriete fuertemente utilizando un trapo para aumentar la tracción de su mano hasta que la fuga desaparezca. Si después de apretar la fuga persiste, esto se debe a que el brazo está defectuoso u ovalado. Y eso es todo.